¿Cómo están ustedes? Entonces, cada semana que pase de aquí a octubre, espero tratar de llevar muchas entrevistas con los candidatos ya, que van a entrar como en las carreras, se van a estar a empezar a paseando por la Troya. Candidatos a diferentes lugares. Hoy vamos a partir con un candidato a alcalde de Valparaíso, que sin duda alguna es un porteño completo. Perfecto. Abogado, hijo de porteño, vive en Valparaíso, dirigente del Wander y muy, pero muy identificado con lo que es Pancho Gancho. Para mí es un gusto entrevistar y traer a su casa al abogado Rafael González. ¿Cómo le ha don Rafael? Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a su programa y muchas gracias por esa presentación que me indica como un porteño de Tommy Lomo, porque efectivamente me considero como tal. A mí la ciudad de Valparaíso y todo el tema de Valparaíso a mí me apasiona de una magnitud tremenda. No solamente por haber nacido en Valparaíso, por haber realizado mis estudios, por trabajar en la ciudad, sino porque Valparaíso encanta de un modo tal que uno que ve que Valparaíso lo está pasando mal. No puede quedarse indiferente ante una situación como esa y, por tanto, tenemos que estar dispuestos que en momentos de dificultad para la ciudad, los porteños tenemos que estar dispuestos a colaborar en las soluciones para la ciudad. Y esa es la principal motivación por la cual ahora estoy postulando a este cargo en la Municipalidad de Valparaíso. Ahora usted entiende que ahora vive, no sé si se vivió toda la vida en San Roque. No, yo soy playanchino. Yo nací en los que estaba. Es playanchino. Es playanchino. Efectivamente, yo nací en el Hospital Naval de Playa Ancha, a un par de cuadras de mi casa, porque está cerca de mi casa. Mi familia completa de Playa Ancha, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, y es generación tras generación la que nos mantenía incluso hasta en la misma calle. Mi abuelo incluso fue dirigente vecinal y muchos de los vecinos me dicen que gracias a él se logró pavimentar gran parte de las calles que hay en nuestro barrio. Entonces, el tema del vecindario o la identidad con el sector es muy potente en nuestra familia y vamos a seguir haciéndolo quizá ahora ya no en un barrio, sino que en una ciudad completa. Mi suegra, mi suegra era una familia playanchina también, los suegros de mi hermano mayor también. Tengo muy buenos amigos que sé yo que son de lo que era, de lo que es, antes tan años, ahora no sé cómo estará realmente Playa Ancha con el cambio de vía del puerto, pero usted que sigue viviendo ahí, ¿cómo está Playa Ancha? Mire, Playa Ancha es una, por algo le dicen República Independiente, porque es un lugar muy amplio y muy diverso en cuanto a sus realidades. El sector de Gran Bretaña es una realidad muy distinta, por ejemplo, al sector de Montedónico o de Puertas Negras, y eso significa que hay que tener preocupaciones y soluciones de forma distinta. Pero claramente el barrio tradicional, que es donde está la avenida Playa Ancha, Gran Bretaña, ha ido cambiando durante el paso de los años. Yo no sé si usted recuerda que hace un par de años atrás, y quizás varios años atrás, el sector del Colegio Santo Domingo, que está al lado de un templo que es la Virgen de Pompeya, los días jueves, era un lugar de una romería gigantesca, y casi todas mis abuelitas, mis tías, me indicaban de que llegaba mucha gente, bueno, mi papá es ex alumno del Colegio Santo Domingo, y también me señalaba de que los días jueves era un peregrinar de mucha, mucha gente, y hoy día eso no se ve, y como no se ve una gran cantidad de personas que fluyen a través de ese sector, claramente la actividad económica del sector ha ido cambiando, y eso también va generando un efecto distinto a lo que acontecía en la antigüedad. Ahora, también tenemos que considerar que hay muchos lugares que también son emblemáticos, antiguamente estaba la Escuela Naval en el Paseo 21 de Mayo, hoy día está al lado del estadio, y también genera un efecto distinto. Habían colegios tradicionales, como el que les acabo de mencionar del Colegio Santo Domingo, antes también estaban las monjas pasionistas que estaban ahí en la avenida Playa Ancha, y hoy día ese colegio no está, pero sigue siendo también un polo universitario, porque sigue estando la Universidad de Playa Ancha y sigue estando la Universidad de Valparaíso, y la presencia de estudiantes universitarios también debe ser una motivación para reactivar económicamente el sector. Ahora, dentro de los problemas que uno puede empezar a visualizar, y que uno, me puedo preguntar yo, ¿qué pasaría si usted fuera alcalde? Uno de los temas son los cementerios de Valparaíso, y los cementerios cohabitan en Playa Ancha, parte de ellos, los tres más antiguos están allí en el centro de la ciudad de Ría, la subida de Ecuador. ¿Cómo se puede hacer o cómo se puede avanzar, o cuál es la situación que usted ve en relación a la administración de los cementerios? Mire, es un problema súper difícil de plantear. Yo el otro día tuve la posibilidad de conversar con la directiva, o parte de la directiva del sindicato de los funcionarios del cementerio, que reúne tanto el cementerio número uno, número dos, y número tres de Valparaíso, que son los cementerios municipales. Y me mostraron, por lo menos en el caso del cementerio número tres, que es el más masivo, el que todavía recibe gente, graves dificultades en materia de trato de sus propios funcionarios, de las condiciones en que trabajan ellos, y al mismo tiempo hemos conocido durante los últimos meses situaciones bastante curiosas de lo que ocurre con el servicio del cementerio. Lugares o nichos que han sido inundados por el agua, que ha afectado, o que los deudos de las familias, de las personas que han sido enterradas en esos lugares, se ven bastante afectados. De tal manera que cuando uno quisiera plantear un plan de trabajo para mejorar la calidad de los cementerios, partiendo por el cementerio quizás número tres, que es el más masivo, tiene que partir por generar buenas condiciones de trabajo para las personas que hacen vida o hacen realidad el servicio del cementerio en ese lugar. Y para eso tenemos que mejorar sus condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, tenemos que adoptar medidas de un buen servicio de cementerio. Tengo entendido que en su oportunidad se quiso implementar un sistema de cremación de cadáver en el cementerio número tres, lo cual no ha sido concretado. Yo creo que podría servir un buen elemento para poder generar un servicio distinto en el cementerio número tres. Actualmente solamente existe en Viña del Mar, en un cementerio privado. Pero de que requiere un tratamiento urgente, lo requiere un tratamiento urgente. Que esté a cargo la administración del cementerio de una persona que viene de Santiago, ya es un indicio de que las cosas se están haciendo mal. Si perfectamente un porteño y una persona que reside en Valparaíso y que tiene pleno conocimiento de las cosas del día a día, puede administrar algo como es un cementerio y establecer las soluciones. Pero si empezamos a atraer personas desde afuera, claramente ya empezamos a sacar el foco. Si al final los porteños cuando queremos y hacemos las cosas, lo hacemos con un sentido también de pertenencia. Y eso es también muy importante poder rescatar y valorar. Ahora, yo siempre me pregunto, a veces he ido al estadio, uno sube por la avenida Altamirano, uno subiendo, dándole la vuelta a la escuela, una avenida entrando por detrás. Y uno mira que ahí hay un sector con un tremendo potencial turístico. Yo me recuerdo que siendo niño, alguna vez un tío y una tía, me llevaron, tengo una foto de niño en lo que era el glorioso Balneario Las Torpederas de hace muchísimos años. Y en realidad, allí hay un, me acuerdo que mi amigo, mi amigo que en paz descansa, Enrique Levanté, siempre decía que por el lado de Roca a la Baja había que hacer una nueva instalación portuaria para llegar allá a los pescadores, en fin, y a los... Hay todo un sector allí que como que está como abandonado o que no se ha desarrollado en la Ciudad del Paraíso. La explotación de sus potenciales turísticos. ¿Qué es lo que piensa usted de aquello? Yo comparto plenamente esa visión de que el sector de Altamirano está abandonado. Debo reconocer, sí, que hay un concesionario en el sector de la playa Las Torpederas que funciona, pero el concesionario. Y yo creo que lo que debemos, debésemos fomentar es una idea parecida o semejante a lo que acontece en otros lugares. Por ejemplo, existe Bordarrío. Bordarrío significa que se le otorgó a borde del río Mapocho la posibilidad que una serie de impulsos o emprendimientos gastronómicos se pudiesen instalar alrededor de eso. En el caso de la Avenida Altamirano, que es tradicional porque está al lado del mar, se puede promover la existencia de emprendimientos gastronómicos que le permitan facilitar a los turistas tener un lugar de entretención y también de una cultura gastronómica. Eso hoy día no existe. Fácilmente nosotros podemos generar a través de la municipalidad algunos incentivos para que los emprendedores puedan instalarse en ese lugar. Si les decimos a una serie de emprendedores, ahí está la calle, con buena iluminación, en buenas condiciones para que el turista venga y usted genere las condiciones atractivas para que esos turistas vengan y consuman en la ciudad del Paraíso, vamos a estar generando un círculo virtuoso porque le vamos a estar dando trabajo a porteños, porque vamos a generar un impulso económico en el sector y porque vamos a empezar a traer turistas a ese sector que van a generar recursos que van a quedar dentro de la ciudad de Valparaíso. Ahora, siguiendo con todo ese sector, digamos, y bueno, y usted es guanderino, dirigente, ya le voy a preguntar sobre el tema de lo que algunos de la corporación Wander han tratado o están tratando de decir que es impresentable que usted esté en el Wander y sea candidato. A mí en lo personal me parece que no tiene una cosa con la otra porque los clubes de fútbol y yo fui presidente de uno son una estructura en que uno lo único que hace es pasar más los ratos y estar a cargo de algo, digamos, en el cual siempre celebran los triunfos no con uno y siempre le cargan las derrotas y los problemas a uno, a los dirigentes. Pero quiero irme al tema de todo este sector alrededor del Wander, el play ancha y lo que significa todo el alrededor con el fútbol, con la gente que va y con los sectores que hay al lado como el Roma, como esa cosa también bien antigua del sector. ¿Cómo se puede potenciar esa relación para mejorar también el entorno porque también allí existe un problema para los habitantes que son las tomas y las manifestaciones de los estudiantes universitarios y todo esto es lo que significa? Sí, mire, yo comparto plenamente esa visión de que ojalá actividades económicas como la deportiva, la de Wander e incluso la universitaria generen un efecto tractor o un efecto expansivo hacia los alrededores del lugar en que se encuentren ubicados. Este concepto del efecto tractor ha sido súper analizado a partir del deporte, a partir del fútbol en Europa. Por ejemplo, el Club Barcelona, esto fue un estudio del año 2018, contribuye con el 1,4% del PIB de la ciudad de Barcelona, solamente la actividad futbolística emanada de ese club deportivo. Claramente las dimensiones de Barcelona con Wander son diametralmente distintas, pero la estructura que nos permite llevar a sostener de que una actividad económica permite potenciar otras, es la que tenemos que desarrollar a partir de ese elemento. Por ejemplo, como recién le decía, de que si tuviésemos un borde, un borde mar o una actividad gastronómica y comercial alrededor de la avenida El Tamirano, podría ser perfectamente potenciado a través de la actividad futbolística. Cuando juega Wander un día domingo a las 12 del día, por ejemplo, hay 9000 asistentes en promedio, si Wander le va bien, puede ir mucho más gente y esas familias o esas personas que van a consumir espectáculos deportivos, luego se tienen que ir al lugar de almuerzo, al lugar de entretención, tienen que formar parte de un círculo de entretenimiento para esa persona que un día domingo quiere pasarlo en familia, de tal manera que puede partir en el estadio y luego continúa en el sector gastronómico del lugar. Pero Rafael, es bueno que los dos seamos soñadores pero la realidad es que las incivilidades que se producen alrededor del fútbol y las incivilidades que se producen alrededor de las manifestaciones estudiantiles indudablemente que también le afectan negativamente a la gente que vive o está cerca ahí o tiene un negocio por allí que se yo por eso tocaba a los del Roma yo entiendo que a los del Roma los vandalizaron hace poco me acuerdo haberlo visto por eso ¿cómo integrar esto con la ciudad? Sí, es muy importante efectivamente la Quinta Roma cuya dueña doña Cecilia Gutiérrez tengo entendido que también va de candidata a concejal ha tenido siempre una relación muy cercana con los hinchas de Santiago Wander y creo yo de que eso se tiene que conversar y dialogar con los principales líderes de los grupos o de las barras de Santiago Wander porque al final todos somos porteños y si queremos manifestar alguna opinión distinta a la forma de administrar los clubes y en el caso de las protestas de los estudiantes universitarios no podemos poner en riesgo nuestra vida común o nuestra propia ciudad si al final todos vivimos en Valparaíso si podemos generar la misma opinión o expresar la misma opinión quizá a través de canales distintos pero eso forma también parte de un proceso de diálogo y de conversación entre los diversos actores de la ciudad los que le dan vida a la ciudad lo importante es que podamos confluir en un propósito de ciudad y de un sector de poder desarrollarlo correctamente a través de los diversos actores yo creo que ese trabajo se puede hacer quizás puede ser en este minuto muy utópico muy iluso pero si no nos ponemos a trabajar o no gastamos tiempo en desarrollar un programa que nos permita llegar a ese propósito difícilmente vamos a poder concretar algo si de ese propósito que es bastante ambicioso podemos concretar la mitad que nos permita satisfacer correctamente el consumo que puedan tener hinchas de Wander o los estudiantes universitarios de la Universidad de Playa Anche que es la que está ubicada ahí también la Universidad del Paraíso tenemos que ojalá si se concreta la mitad yo creo que estaríamos avanzando derechamente en algo positivo pero no nos podemos quedar bloqueados en este minuto no existe nada y eso es peor que que exista algo más existe una delegación así como en algunas ciudades cuando hay unos unos entornos con mucha mucha población se crea una delegación de la ciudad hay una delegación municipal de Playa Ancha una oficina no hay una delegación municipal lo que si hay una delegación en Plasilla que es en Playa Ancha pensando en Playa Ancha y lo que viene más arriba no hay una delegación municipal ahí porque es un polo urbano importante para desarrollar ahí lees un día que podría ser interesante muy interesante a tal punto que hace varios años atrás yo me acuerdo tenía como 18 o 19 años me acuerdo que se hizo un plebiscito o una consulta a los ciudadanos de Playa Ancha para saber si querían ser ciudad o comunes independientes el concepto de república independiente se leó que querían ser república querían ser república no ciudad claro pero al final no se concretó en nada y hay una serie de aspectos que nunca se lograron reunir para que pudiese prosperar una idea de esa naturaleza ahora yo creo que es difícil que pueda tener la autonomía pero sí está la idea de que pueda tener una organización o una orgánica que permita preocuparse de los problemas de Playa Ancha ahora salgamos de Playa Ancha y terminemos con este asunto ¿qué pasa con esto? con lo que le está haciendo la corporación usted Andrés Sánchez y al gerente de que ustedes no podrían ser candidatos porque tienen que ver con de una u otra manera dirigen tienen que ver están relacionados con el Santiago Wander mire es una opinión que ha manifestado la corporación Santiago Wander que yo no comparto ellos más lo plantean y quizás pueden tener razón en otra cosa razón en el sentido de que existe un retardo en el pago de algunas obligaciones económicas hacia ellos y no hallaron nada mejor que empezar a disparar en esta materia para el cumplimiento de las obligaciones económicas cosas que tienen absolutamente nada que ver no tienen nada que ver entre ellas yo sí pienso de que tanto Andrés Sánchez como Rodrigo Felsten y el caso mío tenemos vidas privadas que van más allá de la vida que forma parte de la institución yo aparte de Wanderers como institución representativa en la sociedad civil participo en el colegio abogado en la fundación MENA también en los municipios de Valparaíso también participo en la fundación Bombaló soy amigo de los bomberos me invitan a casi todas las compañías participo en la mutual también absolutamente entonces si yo tuviese que tomar decisiones en función de cada una de las instituciones que participo claramente me están afectando porque eso no podría no ocurre en ninguna parte no ocurre con ninguna persona porque ninguna de las instituciones que yo le acabo de mencionar le imponen a sus integrantes cómo tienen que actuar o cómo tienen que pensar en determinada forma suficiente suficiente ya yo creo que la explicación la explicación es suficiente cambiamos de tema y vamos a temas globales usted quiere ser alcalde tiene claro la dimensión de la deuda de la deuda que tiene la la municipalidad digamos con proveedores con imposiciones con con qué sé yo con cualquier cantidad etcétera de de gente que tiene razón con eso ¿cuál es la realidad de hoy día? mire yo tengo conciencia por la información que he ido recabando que son 195 mil millones de pesos una cifra muy elevada una vagatela una vagatela sí pero pero gran parte de eso habría que entrar a auditarlo yo creo que la primera medida que habrá que hacer al momento de ingresar a la municipalidad es saber en qué consiste esa deuda por qué se generó o por qué se aumentó en forma tan explosiva puede ser que sea deuda previsional porque la deuda previsional en el caso de Wander la experiencia que me da porque también tuvo deuda previsional es que el capital se va generando intereses penales y se va capitalizando todos los días y eso va generando un aumento explosivo pero ese tipo de deuda se tiene que hacer formar parte de un convenio de pago y también tiene que formar parte de juicios de prescripción para poder extinguir la deuda cuando no se ha cobrado en un plazo determinado pero eso significa que hay que revisarla y hay que auditarla por personas expertas yo también estoy súper consciente que con una deuda de esa naturaleza limita bastante la posibilidad de generar soluciones concretas a los problemas que están afectando a los vecinos hoy en Valparaíso pero eso tampoco nos puede bloquear a poder desarrollar las iniciativas necesarias para poder cambiar la cara a Valparaíso hoy día Valparaíso si uno lo mira desde cualquier punto de vista lo está pasando mal y se requiere poner manos a la obra a poner a trabajar así como existen recursos para comprar inmuebles que puede ser una muy buena idea también podrían existir esos mismos recursos para pagar obligaciones que son básicas como la que acabo de mencionar en materia previsional o pagar la luz o pagar el tema del aseo todo lo que signifique el día a día de la ciudad pero no nos podemos quedar solamente en una labor meramente administrativa de dar cumplimiento a las obligaciones que son básicas en una casa nosotros no estamos pendientes solamente es muy esencial es parte del día a día o del ABC pagar la luz el agua el teléfono que claramente a veces aumentan explosivamente y es una aflicción para la familia pero también tenemos que preocuparnos de que la casa esté bonita que la podemos pintar que esté acogedora para cuando recibamos visitas y eso implica una visión de más largo plazo de la ciudad Valparaiso años que vivimos acá nos sentamos cómodos de estar viviendo en Valparaiso ese tema Rafael ese tema yo he visto vi hace un tiempo con bombos y petacas al alcalde con una compañía no me acuerdo quién era me da igual nombraron no sé si era Sherwin Villa no me acuerdo cualquiera que iban a pintar la calle Condel etcétera pero uno pasa y sí la solución de esto no solo es volver a repintar yo creo que la solución también tiene que ver por la forma en que se sanciona en esta conducta porque si se determina o se pilla a una persona o un grupo o un muchacho rayando una cuestión van a dar a policía local y el juez le cae una multa después no pagan la multa y vuelven a hacer lo mismo entonces ¿cómo se soluciona aquello? Bueno es un tema súper difícil porque implica también la presencia de muchos fiscalizadores que permitan aprender a estas personas que están cometiendo ilícito pero no puede pasar solamente por una por una acción que recae en policía local también tienen que existir sanciones más severas policía local conoce faltas quizás tengan que esto estar asociado a delitos en otros países cuando se vandaliza un monumento histórico se aplican penas severas penas que son en Perú en Perú en Perú por ejemplo que de hecho le pasó a un guanderino cuando una vez fuimos a jugar con Melgar en Arequipa y se le aplicó una sanción bien ejemplar entonces si eso no imitamos ese tipo de conductas para proteger lo nuestro si al final nosotros no lo estamos haciendo simplemente para reprimir quizás una actitud de una persona determinada que está haciendo una manifestación personal estamos protegiendo lo que es nuestro lo que ha sido construido a lo largo de la historia el ejemplo más elemental a propósito de esta protección es cuando se trató de vandalizar al monumento durante los hechos posteriores del 18 de octubre la familia completa naval vino a proteger el monumento Prat por todo lo que representa recordemos que el monumento Prat fue construido también con aportes de las familias porteñas no es solamente un patrimonio de la Armada de Chile es un patrimonio de Valparaíso yo fui a esa manifestación como porteño mis padres son navales pero yo no y fui como porteño entonces si nosotros los porteños queremos proteger lo que nos ha sido característico durante toda una vida perdón Valparaíso está a punto de cumplir 500 años de su descubrimiento y durante 500 años se ha ido construyendo por muchas ideas por muchas cosas por muchas gestiones y si nosotros no somos capaces de reconocer y valorar aquello difícilmente vamos a aplicar estas sanciones pero nosotros lo que tenemos que hacer es proteger lo que es nuestro porque la mayoría de los porteños así lo quieren si yo siempre me recuerdo a uno de mi hermano que en paz descanse que él me contó y me mostró una canción porque su mujer era fue todavía una profesora de francés una gran académica que los marinos franceses cantaban una canción de Nusirron a Valparaíso Valparaíso por siglos ha sido para Europa no solo para Francia un hito la gente debe recordarse de lo que es Valparaíso en la época del oro que era de Valparaíso San Francisco entonces recuperar Valparaíso es una es una tarea importante no deben quedar tres o cuatro minutos le quiero preguntar una cosa importante porque los funcionarios de las municipalidades también son votantes y los funcionarios de las municipalidades no son no necesariamente tienen que ser identificables con la administración de turno digamos porque las administraciones pueden cambiar ¿qué le puede decir usted a los funcionarios que hay en la municipalidad del país si usted llegara a ser alcalde? bueno los funcionarios municipales efectivamente hay algunos que tienen una carrera municipal que viene de años esas personas que tienen una carrera municipal son los que en definitiva sostienen a la municipalidad las demás personas son operadores políticos que han sido incorporados a la municipalidad solamente por favores políticos esas personas quizás van a tener que pasar un momento de incomodidad porque al final los que queremos va al paraíso y queremos sacarlo adelante queremos hacerlos con las personas que trabajan día a día a favor de la ciudad y esos funcionarios municipales existen si existen y yo estoy consciente de que existen porque me lo han hecho saber en diversas ocasiones entonces a ello les digo ojalá podamos concretar esta posibilidad de llegar a la municipal de Valparaíso de dirigirlo y establecer un plan de gobierno que nos permita trabajar entre todos porque al final Valparaíso es una sola gran familia y en esa familia están los funcionarios municipales para poder sacar esto adelante así que tranquilidad que ya pronto vamos a estar ahí liderando ese proceso ok una última pregunta Rafael usted usted digamos ¿qué opina de esta especie de sanción que le quieren aplicar a dos consejeros regionales del partido republicano por haber manifestado su opinión de que el candidato republicano era para ello no era tan bueno y que referían a apoyar a un consejero en ejercicio que es candidato a gobernar ¿qué opina usted del concepto no quiero en que hablemos del concepto los partidos realmente pueden hacer esto lo que pasa es que cuando uno se incorpora a una institución sea un partido político a un club a un centro de cualquier naturaleza uno se obliga a sus estatutos y a sus procedimientos internos y a las a las directrices que se establecen en forma interna si uno se aleja de aquello a uno asume la responsabilidad dentro de la libertad de haberse alejado la responsabilidad por haberse alejado y las consecuencias que eso significa si la dirección del partido republicano del cual yo no soy militante yo solamente soy apoyado por el partido republicano en esta aventura de ser candidato alcalde estima de que esa opinión que ellos tuvieron se alejan de las directrices y quieren aplicar las medidas que sean necesarias a través de sus instancias internas están dentro de su autonomía aplicar esas medidas internas y eso es parte de toda estructura de todo grupo intermedio tienen los mismos propósitos los bomberos son muy característicos en aplicar sanciones cuando uno de sus integrantes no se acoge a sus directrices los mismos los clubes deportivos a mí también me quitaron la calidad de socio de la corporación a pesar de que nunca pudieron acreditar ninguno de los hechos pero fue una parte de la estructura interna de las instituciones de los grupos intermedios y en ese sentido está actuando de conformidad a su propio orgánico ok muchas gracias Rafael González esperemos que podamos volver a vernos en el curso de estos muchos días que van a estar en campaña y muchas gracias por venir a esta entrevista a fondo gracias a ustedes estén muy bien y a usted que nos está mirando vamos a tratar de entrevistar a muchos a muchos candidatos la idea es que usted vaya de a poco conociendo lo que piensan quienes son y que ellos puedan venir a enfrentarse a conversar conmigo aquí en esta entrevista cuando que tengan ustedes muy bien conmigo aquí conmigo aquí